hola muy buenas familia bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos en la sexta edición de la gira cómic un festival que no nos perdemos que estamos aquí cada año y en esta edición pues está repleta de novedades en este vídeo os vamos a hacer un pequeño tour por esta sexta edición de la gira cómic junto con algunas entrevistas a diferentes personas nos acompañáis y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Mejor afluencia que el año pasado? Sí, sí. Este año ha venido mucha gente y se ha ido vendiendo en taquilla que vamos vendiendo todas las entradas. Online se va vendiendo. Muy contentos de la respuesta del público. ¿Esperáis superar los 6.000 asistentes del año pasado? Esperamos superarlos. Ya ayer estuvimos cerca de llegar a esta cifra y queda toda la jornada de hoy, o sea que seguro que sí. Vamos, que rápidamente vais a superar la cifra. Muy bien. ¿Y la Girocomic, NIT, qué tal funcionó ese estreno? Muy bien. Hubo la incidencia del tiempo, que no acompañó mucho, estaba un poco con el barro y tal, pero fue muy divertido. Una primera edición, siempre la hacemos un poquito para probar y tal, pero ya con ganas y pensando para la próxima edición de hacer una fiesta ya con todo el potencial. Bueno, la Girocomic, NIT era una de las novedades de este año, juntamente también con la sala de proyecciones. ¿Qué tal ha funcionado esta sala de proyecciones? Bueno, siempre, al ser una sala cerrada, queda un poco escondida. Vamos acompañando. Por la mañana cuesta más, porque la gente primero quiere hacer toda la vuelta, pero por la tarde estaba llena. A nosotros nos encanta tener también una presencia con Selecta Visión que nos cede los títulos y hacer una actividad más para nuestro público. ¿Y esperabais este aumento de expositores? Porque yo, la verdad es que he alucinado este año, que el año pasado creo que había unos 80 y que este año hay más de 200. O sea, la parte de arriba está a petar, o sea, no cabe un expositor más. ¿Lo preveíais? ¿Era algo que teníais en cuenta? Creo que estamos alrededor de los 220, un poco más, y la verdad es que abrimos convocatoria, la reacción ha sido muy buena, ya pensamos, ya para el año pasado ya pensamos de toda la zona de arriba, que ya cuando llegas cuesta un poco más de llenar, pero hacemos esta apuesta para el artista, que ellos mismos ya se hacen como su comunidad, les damos la oportunidad con un precio muy asequible para estar aquí presentes, y estamos muy contentos de la respuesta de cómo ha ido de los artistas, y que estén, bueno, la valoración que hemos hecho con ellos, que también están encantados con la ubicación. Y un poco en línea con esto, claro, si esto sigue creciendo a este ritmo, el año que viene no vais a caber. ¿Valoráis la posibilidad de ampliar el espacio o incluso ir a otro sitio con más cabida? En verdad, este año ya hemos ampliado, hemos ampliado dentro del pabellón, ya tenemos más salas, que hay las dos salas aquí de arriba, abajo también hemos abierto un espacio para niños, y hemos abierto también la zona exterior, que el año pasado no estaba habilitada. Tenemos la visión de crecer, hay carpas al lado, aprovechando la feria que se hace a finales de octubre por la fiesta mayor, hay la posibilidad, la visión para crecer hacia ahí. Vale, perfecto, pues nada, hasta aquí la entrevista, muchas gracias por tu tiempo, y mucha suerte en lo que queda de la Zero Comic. Muchas gracias por venir un año más. Igualmente. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ahora vamos con otro que es el videojuego popular del momento, que seguro que más de uno ya lo ha reconocido nada más verlo, porque va a The Gameship... O sea, lo sé hasta yo, que no he jugado al juego. ¿Qué tal? ¿Es el primer año en Xtero Comic? Sí, es el primer año que vengo. ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo el evento? Pues muy bien, llevo muchos años de salones y es familiar, es agradable. Como ha dicho, que hay mucho stand no comercial, que es lo que solemos buscar ahora más que no el comercial, que lo encuentras en cualquier lado Perfecto, y sé que vas del Genshin, pero ¿de qué personaje vas? Voy de Xiao, y voy del Genshin Pues nada, aquí tenemos un Xiao maravilloso, admiradlo también Mira, oh, y no, aquí tenemos a alguien que, oh Dios mío, manda lo mismo ¡Wow! ¡Qué cosas que pasan! ¡Qué casualidades de la vida! Sí, sí, de la vida La vida, ¿de qué vas disfrazados? No sé, ¿de qué vas disfrazados? No lo sabría, ¿eh? ¿Tú de qué vas? Yo voy del Ensemble Stars, ¿y tú? ¡Oh, vaya! ¡Qué casualidad! ¿Y que es el primer año que vienes a la Yurokomi? Sí, es el primer año que vengo Pero me dais un pajarito que vas a volver más años, ¿verdad? Me ha gustado, me ha gustado, hay que volver Bien, bien, eso es bueno O sea, me gusta que a la gente le guste este evento y vuelva porque es un evento muy familiar Que lo tenemos aquí en Girona Y que toca que la gente pues se anime y venga Mira, ahí tenéis el cartel ese maravilloso y que la gente se anime y venga a más eventos Pues nada, luego tenemos nuevas generaciones Que también hemos visto que este año en la Yurokomi nos hemos encontrado con nuevas generaciones de cosplayers Que también hemos encontrado unas cuantas Que nos van a venir aquí porque me parece muy interesante Que ya tan jovencitas empiecen aquí y venir, no seáis tímidas ¡Venir por acá! A ver, a ver, a ver Mira, aquí tenemos a la primera Que esta también la he reconocido porque va de Kimetsu no Yaiba Eh, que aquí yo conozco poco Pero va estupenda Que se ha quitado la peluca Yo la he visto antes y era una peluca maravillosamente O sea, ella apunta maneras ya ¿Qué tal? ¿Es el primer año que vienes? No, es el tercero El tercero Pero con cosplay sí, ¿no? Sí, con cosplay sí que es el primero y lo estoy disfrutando mucho Ah, entonces repetirás, ¿eh? Sí De cosplay, bien, bien Señores, aquí tenemos las nuevas generaciones de cosplayers Y yo veo aquí futuro, aquí veo futuro ¿Y qué? El evento bien, ¿no? ¿Te está gustando este año? Sí, me está gustando mucho y creo que lo han mejorado Porque han puesto más tiendas y hay más sitios donde visitar o comprar Y me está gustando mucho Sí, sí, totalmente de acuerdo Este año, muy bien, ole, un ole por la organización A ver, aquí tenemos al siguiente Que también es reconocido porque va de Luffy ¿A que sí? Sí ¿Y qué tal? ¿Es el primer año que vienes a la Eurocoming? Ah, yo sí Es el primero ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Pues súper bien, me lo estoy pasando súper bien Y con cosplay también, ¿no? O sea, habías hecho cosplay anteriormente y eso o no? Yo no Pero repetirás, ¿no? Te veo cara de repetir, ¿eh? Sí Aquí ya les digo, eh, futuras generaciones, sí Aquí vemos futuros ganadores de concursos, seguro Y que el evento guay, ¿no? Te está pareciendo muy chulo, ¿no? Sí, es súper guay Y hola, aquí tenemos otra Que también va de Kimenshi no Yaima Está tocado Pero yo no conozco a los personajes Que ya no le he preguntado ¿De qué personaje vas? De Shinobu Kocho Ah, vale, Shinobu ¿Y tú vas de...? Nezuko Kamado ¿Y es el primer año que vienes a la Eurocoming? Sí ¿Es el primer año? Sí, sí, es el primer año ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? Sí, a mí me gusta mucho Es muy divertido Y también hay muchas cosas por comprar Eso es lo peor Porque hay demasiadas cosas por comprar Y es como, a ver, que el dinero se acaba Pero bueno, la verdad es que hay que ahorrar Hay que ahorrar año a año Así ya lo sabes para el año que viene Sí, sí Porque volverás a otros años, ¿no? Sí Bueno, ya lo veis, eh Futuras generaciones que volverán a otros años Y nos queda Harley Quinn ¿A que si ves? Y es que la acierto todo, de verdad, eh ¿Y qué tal? ¿Es el primer año que vienes? No, ya he venido otras veces ¿Y con disfrazada también o no? No, es la primera vez ¿Y qué tal la experiencia de cosplayers? ¿Vas a repetir? Pues creo que sí Bien Pues muy bien, ya lo ven, eh Aquí a todas les está pareciendo maravilloso el evento Aquí futuras generaciones cosplayers que van a repetir Y nada, pues esperamos muchos años más de Jurocomic Y muchos años más mejorando el evento Adiós Adiós Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas Estamos aquí en la paradita de El Mundo de Itzel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, gracias Cuéntanos un poco ¿Qué podemos encontrar en vuestra paradita? La verdad es que lo que hay aquí es bastante humor negro Más que nada No es un comicista, no es un comicista para niños De láminas tenemos, que eso sí que son para todos los gustos Luego tenemos aquí La busca del paraíso Que trata, por ejemplo, como si fuera una convención de salón del comic, pero de drogas Vale Y también muy imaginativo Y también muy imaginativo Luego aquí, este de venganza Si conocéis a David Lynch Sí Sí, pues es una especie que te muestra de ese director Vale Que se va haciendo una bola de misterio cada vez más grande Hasta que al final catapumba, se desenreda todo y se entiende la historia Y luego tenemos La joya de la corona Que es el mundo de Itzel Que es un gran comic muy bestializado por una niña de 9 años Que es mi sobrina Y con 9 años hice una historia Con torturadores, sádicos, descuartizadores, infanticidas y caníbares Vamos, que se abstengan niños a vuestro stand, ¿no? Y mira que lo hizo una niña de 9 años, ¿eh? Yo hago el dibujo y ella hace el guión Y ya está Bueno, pues bien, pues muchas gracias Y que vaya muy bien lo que queda de feria Estupendo, muchas gracias Venga, gracias a vosotros Venga, gracias a vosotros Muy buenas, estamos aquí con Xavier de Vía Lúdica En la sección de Juegos de Mesa de la Girocomic Hola, Xavier, ¿qué tal estás? Buenas, ya un poco cansado, es última hora Pero bueno, aguantando aún ¿Qué tal está yendo esta nueva edición de la Girocomic? Pues mejor de lo que nos esperábamos No teníamos muy claro así Retomando un poquito lo que era funcionamiento normal Porque el año pasado fue una edición un poquito extraña Un poco post-pandémica Pero bueno, parece que bastante bien en general Contentos Hemos visto que este año os han facilitado un nuevo espacio mucho más amplio No sé si quieres enfocar un poco la parte de las mesas para que se vea ¿Estáis contentos con este nuevo espacio? Muy contentos por todo el tema de que realmente es muy espacioso Tenemos muchas mesas Hemos podido montar el stand muy bien Lo que pasa es que hemos quedado un poquito escondidos Y hemos necesitado voluntarios indicando continuamente que podían venir para acá y demás Pero aparte de eso, el espacio es genial Sí, es que precisamente yo sabía que estabais aquí Pero la verdad, dando dos vueltas aún no lo encontraba Y tuve que preguntar expresamente Y al final sí que lo encontré Que pensé, ostras, una vez visto Pues dices, ostras, pues está muy bien el espacio Pero sí que es verdad que queda escondido Un cartelito con lucecitas No estaría de más Una vez dentro es espectacular Pero cuesta llegar, ¿vale? Pero al margen de eso, muy bien Muy bien al final ¿Y a nivel de ventas, qué tal está yendo? Más o menos como un año prepandemia O sea, realmente en ese sentido, bien Sí, sí, sí Más o menos, digamos que lo mismo Por lo tanto, contentos Y a nivel de novedades, ya sí en general Ya fuera de la feria ¿Qué es lo que más se está vendiendo ahora estas últimas semanas? Pues mira, estas últimas semanas Claro, ha llegado Marvel Champions Marvel Champions, que eso no tira mucho Acaba de salir Pandemic Star Wars Ya lo hemos agotado Ha salido la Nell Unic en catalán Que es una muy buena iniciativa de Debir También nos queda solo una unidad Realmente está funcionando muy bien Y así, bueno, en general Las novedades últimas se van vendiendo Están funcionando Pero estas que os digo Realmente están saliendo muy, muy bien Muy bien Bueno, pues nada Pues muchas gracias por dedicarnos estos minutos Y esperamos que vaya muy bien lo que queda de feria Muchas gracias Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!